¡Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un video más de EbitzR y a un episodio más de Pokémon Duel! A ver, hoy, yo hoy, hoy tenía otros planes, hoy tenía otros planes, pero me di cuenta que ya había llegado, que llegué a los 200 gemas y dije, ¿qué carajos? Hagamos por primera vez un especial de abriendo cofres, como se dan cuenta tengo 455 gemas voy a abrir 9 cofres, y antes de que ganas, ¿vas a gastar los 50? No, tengo un tiquete que me gané con el torneo, con el gimnasio lucha, bla 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 no, lucha no, ¿cómo es? Gimnasio, Copa Gimnasio Dragón, eso, así que vamos a gastar eso y vamos a abrir 9 boosters de los que hay ahorita disponibles que incluyen a Rhyperior y a Heatran, que la verdad me gustaría tener a Rhyperior, bueno o a Heatran, la verdad es que cualquiera de los nuevos o cualquiera en general, yo no me voy a quejar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede traernos, no, no, esto no es aquí es este, caja de contenidos, aquí, podemos conseguir a Ho, Torterra no sé si escuchaban eso, pero ok este, 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 Ho, Torterra, Moltres, Rhyperior, Magmortar, este, Rishiram, Heatran y Delfox ve, ojo a esto, estos boosters tienen mucho fuego Ho, Moltres, Magmortar, Heatran, Delfox hmm, Copa de Fuego quizá, puede ser, no sé, no sé alguien había dicho Copa de Planta, también podría ser eh, no sé, curioso, curioso, ok, pero en fin, eso nos puede salir Steelix, Tyranitar, Magmortar, Onix, Jolteon Wobbuffet, Fly, Flygon nos puede salir, eso estaría cool eh, Ghastly, Lypert, bueno, hay varias cosas buenas que nos pueden salir ese es el, no, ese es el, ah, el doble, perdón que estoy, yo, yo, ando muy distraído single, ya, con razón, double, ya, 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 recommended, booster cuádruple, esto es eso son las mismas cosas realmente, en cuanto a figuras son las mismas cosas, sí, sí, da lo mismo en fin, eso es lo que nos puede salir, fails, no hemos ni empezado, ya tenemos fails este, y nada, vamos a ir a abrir dos boosters cuádruples el, bueno, booster cuádruple, el booster solito, el del, el, el tiquete y luego otro booster cuádruple, nunca he abierto tantos boosters, ok nunca he abierto tantos boosters, ahí va, viene cuádruple a ver, Moltres me gustaría, Flygon me gustaría, Moltres solo por el hecho de tener una maldita ave que las pasadas no las puede conseguir, un poco por venganza, en lugar de ninguna otra cosa ok, no, no voy a hacer el truco de tocar la pantalla 32 mil veces, ahí va ok, no es algo normal, digamos, máximo es este, oh, esto no está mal, esto no está mal de hecho, esto es bueno para fusionar con mi pupiter que uso en el deck, así que, ok, ok no me enoja tanto, no me enoja tanto, ahí va y otro común Hunter, yo tenía Hunter ni me acuerdo la verdad, pero bueno, eso es bueno para, en camino a Gengar de que cuando eventualmente salga Gengar esto fusionarlo con Hunter me va a salir bien también, así que por ahora no me quejo tanto, no me gusta que esté saliendo tanto repetidos, pero no me, no me extraña tampoco, pero, pero no me quejo tanto, a ver, ahí va, ahí va obviamente, maldita ley de Murphy Magmar ok, espero que salga otro raro en este caso nos queda uno más, nos queda uno más, ok vamos a tranquilizarnos todos, tranquilizémonos también nos pueden salir los plates nuevos, por cierto, que los plates nuevos yo no los he revisado y vamos a hacer un video sobre ellos, pero también pueden salir los nuevos plates en, en este en estos boosters, así que, vamos a ver ok, ya, con eso, con eso redimo un poco la vida, what, es en serio ok, 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 ok bueno, voy a tener un Hunter del ya, bestia esto es Awakening ok, y 200 más de material uh again, no, 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 espera, espera, again sería una cuadrupla directamente ¿cuánto? uh, 3900 con esta, con estas aperturas voy a llegar a los a los, a los, a los 4000, vamos a abrir este este es el, un booster sí, es, sí, es simple uno solo, nada más quiero que por lo menos me salga algo épico ponemos una cosa épica, es lo que busco no es que el otro estuviera mal, pero vibraba mmm, mmm, mmm si me sale Flygon, no menos ok, material obtenido, creo que ya con esto llegamos 50, no todavía no ok, hacia atrás ok, vamos a hacer algo antes de ir al último booster vamos a darle un poco de hype al último cuádruple quiero ver lo de Hunter porque me dio curiosidad, la verdad eh, Hunter ah, entonces si era nuevo nada más no me pareció que fuera una ok, por lo menos, por lo menos ok, eso me alegra un poco más me sube ese LV me va a subir un nivel démoslo, fusionémoslo ok, si que era nuevo ya, ya, con razón porque no, no me parecía a mí que lo tuviera pero, pero bueno eh, Night Shade y Eye Light vamos a ver The Battle of Pony Becomes Confused ok, pues no es muy bueno Hunter, la verdad vamos a subírselo a Eye Light Light porque, porque no y lo otro que me salió vea todos esos cubos que tengo que vender este, hay otra cosa que me salió vibraba aquí está en orden lo puse en orden alfabético así que no va a ser difícil de encontrar vibraba también era nuevo con razón ya decía me extrañaba un poco que lo tuviera pero, pero bueno la, la caja ya no me no me está avisando si es nuevo o no o lo decía y no me di cuenta pero, pero ok, ok, ok entonces no fue tan malo como creíamos bien, bien Magmar sí que es repetido Magmar ahí solo hay uno pero sí que tenía he tenido Magmars antes será que los he fusionado pero bueno en fin vamos a la tienda otra vez ok último booster cuádruple ¿qué creen que va a salir antes de que salga o que lo que sea creen que va a salir ¿qué creen que va a salir? pónganlo abajo ya les dije que es lo que sale o que es lo que puede salir ok ah, por favor quiero algo bueno de verdad quiero algo bueno son demasiados boosters como para que no salga nada bueno o sea, nada como más allá ustedes entienden a lo que me refiero a ver me voy es más, ni siquiera me voy a acercar al micrófono voy a estar desde aquí adiós oh, oh, oh oh, oh bueno, 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 bueno bueno, light part ok ok, light part es de los tres destacados está bien, está bien me alejo de nuevo y es oh bien purloin también es nuevo tenemos ya la evolución por si acaso quisiéramos hacerlo además que ya los puedo analizar ambos para un futuro episodio cool, cool ok, hay uno sin ver siempre hacemos uno sin ver no tengo idea dios oh flygong bien, bien este está bueno este está este, ok ok, ok este booster ha estado bastante bien última 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 cosa otra vez sin ver ¿por qué no? sí ah, dios mío ya, ya sí ya se terminó de abrir bueno, hay que decir hay que decir más allá de que ya tengo a Walfet Walfet este ¿cómo se llama? light part y flygong son raros así que salieron 3 raros en este booster eso estuvo muy bien pralice hill nada de otro mundo y oficialmente tenemos más de 4 mil gemas al fin tengo más de 4 mil gemas y a ver material exchange no voy a comprar nada ahorita no ustedes pueden dejar si quieren sus sus este este ¿cómo se llama? sus opiniones de a quién puedo comprar o bueno evidentemente se sabe a quiénes puedo comprar con 4 mil pero ¿cuál recomendación? esa es la palabra gracias Johnny ah no el hitro se puede comprar directamente yo no yo no gastaría en ellos dos ahorita porque se pueden conseguir por boosters así que me pueden terminar saliendo hasta por boosters normales entonces hay que es mejor como alejarse de eso por lo menos hasta hasta que ya no estén cosas como las aves legendarias se podrían comprar ahorita porque no van a salir tan fácilmente este cosas que estuvieron destacadas antes los de oxys también por eso aunque creo que ellos cuestan menos ellos cuestan 3 mil o sea no estoy pensando en ninguno de ellos pero estoy diciendo que eso hace más sentido en caso que estén pensando en comprar a alguien que ya tengan 4 mil gemas pero si así que me lo voy a pensar súper súper bien Zapdos me lo han dicho montones de veces que tal vez que lo consigue se mueve dos pega 100 muy fuertes otros es bueno realmente puede que lo consiga no lo sé no lo sé todavía no estoy vendido en la idea de comprar ninguno en particular Mew ya les he dicho que he pensado mucho en conseguirme otro para sustituir a Greninja pero bueno ahí está ¿qué les parece la apertura? yo creo que el segundo set de boosters específicamente estuvo mucho mejor eso de 3 raras en un solo booster muy bien y Flygon bueno Flygon y Vibrao me salieron de una vez así que nada mal bueno Flygon Vibrao y además Purloin y Light Part muy bien muy bien no fue súper súper mega ultra épico pero estuvo bastante bien bueno si les gustó el video recuerden darle like comentar y suscribirse para hacer otro de estos en algún punto en el futuro porque bueno obviamente no se puede hacer todo el tiempo pero no sé hablar pero nos vemos muy pronto con más y en el próximo video adiós chau chau